¡Hola! Bienvenidos al Mundo de Linda. Yo sé que siempre les digo que les tengo un video espectacular, un video delicioso, pero ¿qué hago si a mí me fascina la comida? Yo creo que ese podría ser mi pecado, la gula, porque me encanta comer y siempre estoy pensando en qué receta les voy a hacer, qué les voy a preparar que esté buenísimo. Hoy les voy a enseñar a hacer el plato preferido de mi hijo. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos espaguetis con salsa boloñesa. Hoy les voy a enseñar el paso a paso de cómo se preparan los espaguetis y dos formas en que pueden poner la salsa boloñesa. Les voy a presentar dos opciones. Una es donde ponen la pasta ya súper rica y le ponen una porción de pasta como lo sirven en muchos restaurantes. O la opción número dos, como también la preparan en muchos lugares, es que te agregan ya la salsa boloñesa y revuelven los espaguetis. Así que si quieres aprender a hacer estas dos opciones de pasta, no te muevas que te voy a enseñar el paso a paso para esta receta que es así de fácil. En una olla grande vamos a agregar las especies que más nos agraden. Hay condimentos que ya vienen todos y viene mucha mezcla de especies o ustedes pueden agregar la que más les guste para condimentar el agua en la que vamos a cocinar nuestras pastas. Yo le pongo de todo, ajo, cebolla, pimienta, orégano, laurea, el tomillo. Bueno, una vez que el agua ya hirvió podemos agregar la pasta. ¿Cuánto tiempo la vamos a cocinar? Todo depende de la pasta que nosotros tengamos. Algunas necesitan 10, 12, 15 minutos. O si ustedes no se quieren dejar llevar por las instrucciones, pues cuando ustedes piensen que ya está como cocida, unos 10 minutos pasados de la que pusieron la pasta a cocinar, pueden sacar una pasta y la parten y le miran cómo está el centro. Si el centro está blanquito, a mí me parece que está fabuloso porque no está ni muy cocida ni muy cruda la pasta. Bueno, en una sartén vamos a poner un poquito de mantequilla y luego vamos a poner la porción de pasta que nos vamos a comer. Puede ser mucha o poca y así dependiendo se pone más o menos mantequilla. No se les olvide que la pasta ya lleva sal y lleva sabor. Si ustedes quieren le pueden agregar un poquito más de ajo que le da un sabor espectacular. Luego la emplatamos o la ponemos en el plato y le vamos a agregar una porción de salsa boloñesa encima. Si la acompañan con un poco de queso parmesano encima, les cuento que queda deliciosa. Esta es la primera opción y vamos con la segunda opción. Si ustedes quieren, hacemos lo mismo en una sartén. Vamos a poner un poquito de mantequilla, la porción de pasta que ustedes se quieran comer y aquí es donde cambia la preparación. Vamos a agregar la salsa boloñesa directamente en la sartén. La cantidad que deseamos y lo vamos a revolver muy bien. Luego lo vamos a servir en un plato y lo podemos acompañar también con queso parmesano y con un pan de ajo. Y les cuento que esto queda delicioso. Bueno, y si te gustaron estos deliciosos espaguetes y te encantó esta receta, no se les olvide compartirlo. De pronto a algunos amigos tuyos les gusta la pasta, pero no saben hacer pasta, así que no se lo pueden perder. Muchos me han dicho, Linda, ¿y a dónde está la receta de cómo se hace la salsa? Pues en mi video anterior les puse cómo preparar una salsa boloñesa. En la parte de arriba les voy a dejar el enlace para que pasen y vean la receta, porque no se me hacía como poner el procedimiento completo si ya tenía una cómo se hacía la salsa boloñesa. Entonces pues yo ya la tenía lista y solamente se la agregué a mi preparación. Los quiero mucho, que tengan un lindo día. Y no se les olvide si tienen comentarios, sugerencias, abajo me lo pueden dejar en comentarios. Los quiero mucho.